Participante número uno Desde Cali, representando Colombia Juan Camilo Rojas DJ, que se prenda fuego a la tarima Marín Canta, coro, canta, cántalo Llego el Marín, otra vez cántalo Llego el Marín Está bien costadito y calentito para ti Vento al paquitito y cantarás conmigo así ¡Voy! 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 Estan todo cajitos y olió hablábamos a vosotros para los polnitos ¡Vloni, poni, 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 poni! ¡Voy! Nurtad el país que está rico Nuestra Mannita acabando Dicenle In between Ok Con one swing, you can work me Con one swing, you can work me Appé Cle raising para overwhelmingly ¡Te llego para ti, para ti, para ti! Si todo es justo, vas a comprar por algo, no compras lo que traigo aquí! ¡No me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! Me lo llevo pa' mi casa, y se roba ya mi negra! ¡Ese mani! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh, daddy, everybody! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Echo que un gol! ¡Okey! ¡Okey! ¡Okey, okey! ¡Okey, okey! Participante número uno, desde Cali, representando Colombia, Juan Camilo Rojas.